Juan Meroidio es divulgador de marketing y la nueva economía. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. El debate es profundo y sobre todo es muy complicado, porque lo explicaba muy bien uno de los expertos. Decía, claro, si hacemos una legislación o aprobamos una legislación laxa, tenemos el problema de que nos podemos quedar muy atrás de otros gigantes. ¿Dónde estaría el límite? Bueno, el límite realmente es difícil ponerlo, sobre todo porque no sabemos, como bien decían, de dónde sale toda esa información. Y al final no perdamos de vista que estos sistemas, concretamente ChatGPT, lo que está haciendo es reclamar nueva información que todo le vamos nutriendo. Es decir, hay muchas personas que están dando información personal a este sistema para utilizarlo como asesor de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo podemos regular esto? Pues realmente es complicado, pero hay que hacer algo. Claro, hay que hacer algo sobre todo, claro, te preguntaba eso, porque fíjate, es que la inteligencia artificial, la IA, descifra más del 50% de las contraseñas, estamos hablando de 60 segundos, de un minuto. Claro, ¿a qué peligro nos podemos enfrentar cuando alguien en un minuto puede desvelar millones de contraseñas? Pues a todo lo que la creatividad mala o buena de DeSee. Y eso que tengamos en cuenta que ahora mismo está en una fase superinicial, es como la punta del iceberg. A ver, se supone que de aquí, a final de año, saldrá la versión 5 de ChatGPT, que se dice que alcanzará lo que se conoce como inteligencia general artificial, que significa que básicamente podrá razonar como lo hace una persona humana, con toda la potencia añadida que tiene de todos los datos que ninguno de nosotros tenemos. Juan, China ya tiene sus propias reglas para inteligencias artificiales, deben reflejar los valores del socialismo y evitar generar información falsa. ¿Pueden controlar a estas inteligencias? Sí, se pueden controlar. Al final tú puedes sesgar la información para dirigirla hacia donde quieres. De hecho, realmente, las inteligencias artificiales, este tipo de herramientas, son un arma de manipulación directamente, porque, como decíamos, mucha gente la está utilizando para informarse de cosas, entonces tú le puedes dar un tinte u otro. Al final, toda la vida tiene muchos puntos de vista y puedes jugar con ellos. Y simplemente por dejar un dato, a día de hoy ChatGPT también está acondicionado. Hice justamente una prueba antes preguntándole pasos para dominar el mundo y automáticamente ChatGPT lo que te dice que eso no es ético ni es moral y te lo convierte en positivo, te dice pasos para ser una mejor persona y hacer un mundo mejor. Interesantísimo, Juan. La verdad es que es apasionante el debate. Gracias por estar en Cuatro al Día. A vosotros, gracias.